Vamos a iniciar nuestra clase. Hoy es lunes 29 de noviembre del año 2021. Ya estamos a pocos días, chicos, de terminar este mes de noviembre y darle la bienvenida al mes de... ¿Quién sabe qué mes sigue? ¡Diciembre! ¡Diciembre! El mes más bonito, ¿verdad? ¿A quién le gusta el mes de diciembre? ¡A mí! Todos, miren, alza su mano, todos, alzando su mano, todos. El mes de diciembre es el más bonito que hay, ¿verdad? Y es el mes que también se deben de portar bien todos los chicos y cumplir con sus tareitas y cumplir en la casa. Muy bien, pues el día de hoy vamos a estar trabajando con la letra N mayúscula y N minúscula. Y también vamos a conocer las sílabas de salud. Muy bien, chicos, pero antes, como todas las clases, ¿qué debemos de hacer? Saludarnos cantando. Así que fuerte, fuerte, vamos a cantar. Y dice, hola, 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 ¿cómo estás? ¿Tú, qué tal? ¡Tú, muy bien! ¿Tú, qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. ¡Muy bien! Otra vez, fuerte, fuerte. Hola, 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 ¿cómo estás? ¡Tú, muy bien! ¿Y tú, qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a comenzar. Muy bien, vamos a comenzar la clase de hoy. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Presten mucha, mucha atención. Recuerden que yo indico quién participa. Presten mucha atención. No se distraigan. Tengan a la mano todo su material para poder trabajar después de la explicación. Muy bien, chicos, vamos a iniciar con la primera parte de nuestra clase donde vamos a conocer la letra N. El día de hoy vamos a ver la N mayúscula y la N minúscula. Ya empezamos con un poquito estas letras. Estas letras están un poquito más complicadas de escribir porque hay algunas letras que tienen muchos trazos. Entonces, observenla muy bien para que ustedes la puedan hacer al ratito. Excelente. Muy bien. Ahí está aquí, miren. La letra N mayúscula y la N minúscula. Miren, esta de color azul es la N mayúscula y esta de color amarillo es la N minúscula. La N minúscula igual es muy fácil de hacer porque se parece a una montañita, a una herradura al revés, a una curvita, pero la N mayúscula sí hay que tratar de observarla muy bien porque esta tiene varios trazos. Muy bien, chicos. N mayúscula, N minúscula. ¿Ya la observaron? Vamos ahora a aprender el trazo. Aquí está. ¿Cómo debemos de trazar una N mayúscula? Miren, chicos. La N mayúscula se traza en tres momentos. Quiere decir que vamos a hacer tres trazos para hacer la N. El primero, observenlo aquí, chicos. Va de arriba hacia abajo. Vamos a hacerlo con un color. Va de arriba. Aquí tenemos el número uno, trazo número uno. Va de arriba hacia abajo en una línea vertical. Luego, hacemos otra línea inclinada o diagonal que también inicia arriba y se va desplazando hasta la parte de abajo en forma diagonal. Y por último, nuestro tercer trazo donde terminó nuestra segunda línea. Ahí vamos a iniciar y nos vamos, chicos, hacia arriba. Así se traza la letra N en tres trazos. Número uno, repito, de arriba hacia abajo de forma vertical. El segundo trazo de arriba hacia abajo de forma inclinada o diagonal. Y nuestro último trazo de forma también vertical, pero este va de abajo hacia arriba. Así se traza la N mayúscula. Y la N minúscula, miren, chicos, son dos trazos nada más. Uno va de arriba hacia abajo en forma vertical y el número dos hacemos como una curvita, una montañita que también inicia de arriba y se va en curvita hacia abajo. No se preocupen, chicos, si lo ven un poquito difícil ya con la práctica y ya cuando ustedes la puedan realizar van a ver que les va a salir excelente. N mayúscula de Nancy. Recuerden que con la N mayúscula podemos escribir nombres de personas y lugares y N minúscula de nube. Con la N minúscula podemos escribir nombres de objetos, animales o cosas, ¿verdad? Muy bien, chicos. Entonces, N mayúscula, N minúscula. ¿Cómo se llaman las letras que vamos a ver hoy? N mayúscula N mayúscula y N mayúscula. N minúscula. Muy bien, chicos. Ya todos vieron el trazo, todos conocieron la letra N? Sí. ¿Sí? ¿Todos lo vieron? Muy bien. Perfectísimo. Seguimos avanzando entonces. Ahí está. Muy bien. Aquí tenemos unos ejemplos de algunas palabras que se escriben con la letra N. aquí se los voy a mostrar. N, miren, aquí está, de nemo, N de nariz, N de niña, N de noche, N de nube. Miren, son algunas palabras que inician con la N. N de nudo, N de nopal, N de nave, N de nido, N de naranja, N de nuez. Miren, todas las N estaban con rojo para que ustedes las puedan observar. Y así como estas, chicos, hay muchas palabras que podemos escribir con la letra N, que poco a poco ustedes las van a ir conociendo y también las van a poder leer si seguimos reforzando estas letras. Muy bien, miren, aquí hay varias y hay muchas más, chicos. Muy bien, estos solo son unos ejemplos de algunas palabras que se escriben con N. Muy bien, seguimos avanzando. Recuerden que toda letra, que toda letra, cuando está acompañada de las vocales, chicos, ¿qué se forman? Sílaba. Una sílaba. Una sílaba. Sílaba, muy bien. Eso no se les debe de olvidar, chicos, no se les debe de olvidar. Así es, cuando una consonante o cuando una letra está acompañada con las vocales, se forman sílabas. y recuerden que esas sílabas al unirse con otras forman palabras, que es lo que estuvimos practicando la clase del jueves, donde ustedes conocieron las sílabas mágicas y tenían que copiar algunas palabras que ya fui, este, ya fui haciendo o juntando otras sílabas para que puedan formar, puedan formar palabras que ustedes puedan leer. Muy bien, vamos a conocer las sílabas de la letra N. Estas son las mayúsculas. A ver, Fredman, ayúdanos con las mayúsculas. A ver, cuando la N mayúscula está con la A, ¿qué sílaba se forma, Fredman? La. Na. Muy bien, a ver, todos repitan. Na. 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 Muy bien. Na. 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 Primero con la A. Na. A ver, Laila, cuando la N está con la E, Laila. Ni. 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 Se llama Ni. Se llama Ni. Muy bien. A ver, no. Victoria, cuando está la N con la E. Ni. 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 Cuando está con la I, Victoria, la N con la I. Ni. Ni. Muy bien. Eric, cuando está con la O, cuando la N está con la O, Eric. No. 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 Isabela. Ni. No. Ah, no te hice tocar. Aquí ni voy a tocar. No. No. Cuando está con la U, Gael. No. No. Muy bien. A ver, todos fuerte, fuerte, repitan. Na. 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 E. 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 No. 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 El sonido de la N, chicos, es ni. No. El sonido de la letra N es ni. No. Cuando está con la A. E. Está con la E. E. Cuando está con la I. O. Sí. Cuando está con la O. No. Y cuando está con la U. No. Muy bien. Esas son con la mayúscula. Muy bien. Ahora vamos a conocer cuando están con la minúscula. Recuerden que la diferencia de estas, de algunas letras, es que algunas tenemos que escribir las más grandes y más chicas. pero la N sí es diferente la mayúscula de la minúscula. Entonces, hay que identificarlas correctamente, chicos. El sonido siempre va a ser igual. Lo que va a cambiar es la forma de escribir. Muy bien. Ahora empezamos con la minúscula. A ver, por aquí, Katherine, ayúdanos. A ver, cuando la N está con la A, Katherine, ¿cómo va a sonar la sílaba? Na. 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 Muy bien. A ver, César, cuando la N está con la E, ¿cómo va a sonar, César? Na. 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 Muy bien. A ver, por aquí, Alonso. A ver, Alonso, cuando la N está con la I, Papá. ¿Qué es? ¿Ahí? Aquí, a la maestra. Ni. Sí, muy bien. Ni. Emily, cuando la N está con la O, acá yo ya me sé el número. Dice, no. No. ¿Verdad? Cuando decimos, no, no. Muy bien. Así es. No. Mateo, cuando la N está con la U, Mateo, no. Nu. Muy bien. Repetimos. Na. Naranja. Ne. Ah, ne. Solo las sílabas. Na. Ne. No. E. Papá. Nu. Nu. Muy bien. Aquí tenemos unos ejemplos. Ya los descubrieron. Muy bien. Con la Na podemos escribir naranja. Con la Ne podemos escribir nefar. Con la Ni, Nido. Con la No, nopal. Y con la Nu, pal. Ve. Ahí está. Son algunos ejemplos, chicos, que se pueden escribir con la N. Sí, anda. Muy bien, chicos. No, no. Siéntate bien, que no te ve la base. Lula. Muy bien. Vamos a seguir avanzando. Entonces, ya conocimos la letra, ya conocimos las sílabas de la letra N. ¿Ahora qué sigue? Vamos a practicar, chicos. Todo lo que ya vimos, vamos a practicarlo. Vamos a trabajar en su libro de lectura y en su libro de actividades. Primero, en la de lectura. Página 14, chicos. Muy bien, Jimena, ya tiene su libro. Saquen su libro, página 14. Este es su libro de lecturas, el moradito, y su libro es en amarillo, con naranja, es de actividad. Página 14. Página, perdón, página 15. Página 14 era la anterior. Página 15. Ahí está aquí, la N. Página 15. Muy bien, la página 14 era de la otra letra. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer, chicos? Aquí, ya saben, ¿verdad? Vamos a identificar la letra N mayúscula y N minúscula aquí en su lectura. Vamos a trabajar el día de hoy con lápiz. Vamos a remarcar con lápiz el día de hoy, no encerrar. Hoy vamos a remarcar. ¿Qué es remarcar? Es hacer el trazo sobre la letra. Hoy vamos a remarcar con lápiz, chico. Todas las N mayúsculas y minúsculas que encuentren. Hoy remarcamos, no encerramos. Todas las N mayúsculas y minúsculas que encuentren. Trabajamos con lápiz el día de hoy y remarcamos. Muy bien, chicos, les voy a leer la lectura para que ustedes sepan de qué se trata el día de hoy. Página 15, libro de lectura. Y dice, la nana de la nena Ana era una iguana de Nicaragua. Todas estas. Con nutritivas tendencias alimentarias. Y anabos, orégano y dientes de ajo. Pero a Ana no le gustaba lo que preparaba su nana la iguana. Ana no tenía opción alguna. Era por su bien para crecer como una nena buena y sana comiendo limones, nabos y naranjas. Muy bien, chicos, pueden iniciar con su lápiz remarcando las N mayúsculas y minúsculas que encuentren. Recuerden que hay veces que no nos gusta comer algún alimento, pero por nuestro bien lo tenemos que hacer para crecer fuerte y sana como Ana, ¿verdad? Entonces ya pueden iniciar. Recuerden que con lápiz, hoy vamos a trabajar con lápiz y van a remarcar. Es decir, van a escribir sobre la letra para que vayan practicando de una vez el trazo. Recuerden que el libro siempre les da pistas porque las letras siempre las pone de otro color. Muy bien, chicos, ya pueden iniciar. Me van avisando para pasar a las otras actividades. Maestra, ¿de qué color se encierran las letras? Perdón. Trabajamos en la página, en esta página de su libro de español, donde está la letra L. A ver, ¿quién me dice la página? ¿Quién ya lo buscó? ¿Alguien sabe qué página es? 41. 41. Muy bien, Jimena. Página 41. Muy bien, les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. A ver, todos presten mucha atención. Les voy a explicar qué vamos a hacer. Vean muy bien la pantallita para que ustedes puedan hacer su careita después. Muy bien, presten mucha atención. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la página 41? Ya hemos hecho varias veces esta actividad, así que ustedes también ya saben qué se hace. En la primera parte, recuerden, es remarcar con muchos colores, aquí su letra N mayúscula y N minúscula. Ya que terminen, pasamos a la segunda parte, donde tienen que escribir la N para completar las palabras. Y por último, la tercera parte es escribir la letra N con lápiz en la cuadrícula. Recuerden siempre dejar sus espacios. Dos cuadritos y escriben la N. Dos cuadritos y la N. Cuando terminen la primera cuadrícula, pasan a la segunda, que es la N minúscula, y aquí van a hacer lo mismo. N minúscula, dos cuadritos. N minúscula, dos cuadritos. Muy bien. Cuando terminen la página 41, van a pasar a la página 43, donde vamos a escribir las letras que hacen falta. En esta página, chicos, vamos a combinar la letra N con algunas vocales. Así que, ustedes van a escribir, por ejemplo, el nombre del dibujo. Aquí van a escribir Nieve, Mano, Pino, Panda, aquí, y aquí va a ser Nube. Muy bien. Cuando terminen esta, esta página 43, cuando terminen la 43, y la 41, chicos, escriben su nombre, igualen la, la de la lectura, y quiere decir que han terminado su actividad del día de hoy. Así que, ¡Suscríbete y activa! Gracias.